A primera vista lo que se ve y pareciera que se está alimentando del nec de esta planta de jardín es un colibri, pero no, es una polilla que con el tiempo emitió el contoneo y el vuelo de los colibris para adaptarse mejor y para competir con otros animales por el nec y defenderse de los depredadores. Gracias por ver el video.